Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, una carta que he recibido de Pablo, que vamos a explicar. Me dice así en su carta. Buenas tardes Rabino Aarón, le agradezco por su canal y contenido, es realmente de bendición. Y con todo el respeto quería hacerle una pregunta en lo que respecta a un comentario que hizo en su último vídeo sobre el milagro en el partido de los equipos de fútbol de River y Boca, en el que afirmaba que todo lo que se decide en el tribunal celestial sucede en la tierra, como está explicado en el libro de Job. Pero en el caso de Nabot, en el injusto quite de su vida que tuvo por parte del rey Ahab y Hazabel, ¿es un acontecimiento que también se decide en el cielo? Mi pregunta es esa. O la puesta en prisión de José, que estuvo prisionero acusado injustamente con sucesos decididos en los cielos. Muchas gracias por su tiempo, muchas bendiciones y siga así con su canal. Así me ha escrito Pablo. Y vamos a responder, esa es una pregunta importante. Lo que se habló aquí del partido entre dos equipos de fútbol, River y Boca, es un vídeo que hice, algo que fue muy muy extraño. Bueno, ese partido de fútbol era una final de una competencia internacional muy importante y como había socios de esos equipos que eran de la colectividad judía, pidieron que el partido final no se jugara en sábado, sino que se jugara otro día porque ellos hacen el día de Shabbat, el día de reposo, pidieron que se hiciera otro día, pero la institución que rige esta competencia determinó que se jugara en sábado y no aceptó la petición de los clubes, por eso se tendría que jugar en sábado. Pero ese día, sábado, que llegó la hora del partido, cayó una lluvia muy intensa que hizo que el campo de juego no esté en condiciones y no se pudo disputar el partido, se suspendió. Y eso era algo que llamó la atención, todos hablaban de eso, ¿qué es esto? Algo celestial, algo que no es lógico. La institución que rige el fútbol internacional tuvo que fijar otra fecha para disputar ese partido final, era el final de un campeonato, creo que era la Copa Libertadores de América, un campeonato muy conocido. Fijaron otra fecha, pero también en sábado. O sea, que se jugara otra semana, pero también en día sábado. De ahí sí que todos ya comenzaron a hablar, ¿qué ocurrirá ahora? Y yo también pensaba, ¿qué ocurrirá ahora? ¿Va a llover nuevamente? ¿Algo de los cielos es? Porque, ¿cómo puede ser que una lluvia en pleno verano era algo muy raro? Y todos estamos esperando, ¿qué va a ocurrir ese día sábado de la fecha del partido? Estaba todo dispuesto y se iba a jugar y uno estaba en la casa, estaba rezando en ese momento, el día de sábado, no sabía nada. Cuando terminó el día sábado y encendí el internet para ver las noticias, aquí el partido no se disputó porque hubo incidentes entre un grupo que arrojó unas piedras contra el autobús de uno de los equipos simpatizantes. Se suspendió también el encuentro en ese día sábado. Y la institución que rige el fútbol dijo, no hay seguridad que ese partido se dispute en España. Lo trasladaron de Argentina, al final, sí, fútbol sudamericano, pero en Sudamérica lo trasladaron a España. Y todo porque los socios esos del pueblo judío que querían respetar el sábado y por eso no podían ir al estadio y querían presenciar el partido. Fue algo que fue la santificación del nombre de Dios, porque es algo tan... ¿Cómo tuvo tanto peso a tal extremo que esos clubes, que son tan grandes y no son de la colectiva judía, pues son mayoritariamente gentiles, pidieran aplazar ese partido en sábado? ¿Para qué? Para que los de los hijos de Israel pudieran asistir. Fue algo increíble. Y a eso se refiere lo que me escribió Pablo en este vídeo, que todo viene de los cielos. ¿Por qué ocurrieron todas esas cosas? Una lluvia torrencial, después de un incidente que se suspendiera. ¿Para qué va a respetar esa decisión de los miembros de Israel que querían respetar el día del Shabbat, el sábado? Fue algo que llamó la atención y se habló muchísimo de ese tema. Pero aquí me pregunta por otras cosas que parecen injustas y cómo puede ser que se decida en los cielos, como el caso de José. El caso de José tampoco fue injusto, porque como es sabido, fue vendido por sus hermanos como esclavo y lo llevaron a Egipto. En Egipto fue comprado por un hombre que se llamaba Potifar y ese hombre lo designó encargado de todos sus bienes, mayordomo de su casa. Y José estaba muy bien, pero el padre pensaba que había sido devorado José, su hijo José, por una fira salvaje, porque los hermanos de José le hicieron creer eso al padre, le llevaron una túnica manchada con sangre y le hicieron creer que su hijo había sido devorado, le dieron a entender eso, y estaba de duelo, estaba guardando luto por su hijo José. Y José estaba delitándose, ahora comiendo y bebiendo y disfrutando, y no tendría que haber hecho eso, porque el Eterno es muy sutil. Con todo lo que se hace, el padre de duelo, el hijo disfrutando por algo de duelo por él. Hay muchas otras cosas así muy sutiles que los sabios vieron, que claro, en los cielos se decide todo por cosas sutiles también. Observad algo también muy sutil, que es Ismael. Ismael le nació a Abraham y hay pleitos entre los ismaelitas, el pueblo árabe, e Israel siempre. ¿Por qué le nació Ismael y por qué ocurrió todo esto de los pleitos árabes contra Israel? Por algo muy sutil también. Cuando vinieron huéspedes a visitarlo, pasaban por ahí, Abraham los invitó a su tienda, dijo, venid, venid, lavados vuestros pies y después pasaréis a mi tienda a comer y beber, refrescaos. Y los huéspedes, que eran ángeles, según explicaron los sabios, que habían adoptado forma humana para venir a visitar a Abraham, esos huéspedes, Abraham le dijo, lavados vuestros pies, les quería dar, después preparó, preparó mantequilla y pan y después hizo preparar carne de vacuna y trajo lenguas de carne de vacuna con mostaza, que era un plato exquisito en esa época, los atendió muy bien. Pero al comienzo le dijo, lavados vuestros pies. ¿Y qué es eso, lavados vuestros pies? Porque el pueblo que había en esa época adoraban al polvo y Abraham, era lógico que sospechara, quizá ellos adoran al polvo, tenían aspecto de orientales, que los orientales adoran al polvo, por eso les dijo, lavados vuestros pies, para quitarse el polvo, el ente al cual adoran. No les menciona nada de eso, solo lavados vuestros pies, pero les dio a entender como que hay una sospecha. Y eso tan sutil fue tomado en cuenta en los cielos y por eso le respondieron, se describe en el tratado talmúdico de Babá Metzía en el folio 86, aquí te ha nacido Ismael. ¿Por qué? Por esa falta de sutileza. Abraham tenía que ser más útil y no desconfiar de ellos. Pese a que la mayoría de los orientales, o casi todos, sí adoran al polvo, quizá hay algunos que no. debía haber considerado eso Abraham, ser más sutil. Y bueno, por eso tan pequeño, tan pequeño, le nació Ismael y todas las riñas, el peito que hay con Israel. Así se explica en el talmúdico, el tratado de Babá Metzía, en el libro de Rabá se lo amplió. O sea que hay cosas muy sutiles que se toman en cuenta en los cielos para determinar. En el libro de Job se explica, paso por paso, cómo es esto, el tribunal celestial, que viene a los ángeles de Dios, y también el Satán viene entre ellos, para cada uno prestar su testimonio y también acusar, el Satán acusa, y así determinar qué va a ocurrir con las personas en la tierra. O sea, todo es justo. Dios no aprueba algo que no sea justo. Si el Satán quiere acusar y no es justo lo que pretende, Dios no lo permite. En el caso de Job, el Satán acusó a Job de que en vano teme al Eterno por todos los bienes que tiene. Y pidió que se le quitaran sus bienes ¿para qué? Para demostrar que no era tan fiel a Dios. Dios lo autorizó para demostrar de que Job era una persona verdaderamente fiel a Dios y podía superar las pruebas y darle mucho más, como se describe en el libro de Job, al final que recibió el doble de lo que tenía, muchísimo más. Pero no hay nada que no sea justo. Y en los libros del Midrash se narra la causa por la cual Job también sufrió esos flagelos que fue aprobado en los cielos, que él también cometió una falta de sutilezas, porque él también hizo algo que tendría que haber tenido más sutileza en eso. Cuando el faraón pidió consejo qué hacer con los hijos de Israel, había visto en un sueño, había una profecía de que iban a ser el salvador de Israel y dijo qué hacer con el pueblo de Israel, Job mantuvo silencio. No defendió al pueblo de Israel, no hizo nada. Tendría que haber, si él sabía todo lo que era el pueblo de Israel, él tenía afinidad con el pueblo de Israel, tendría que haber actuado, dicho algo y no lo dijo. Por eso guardó silencio, por eso ahora también Dios guardó silencio cuando Satanás lo acusó. Hay coincidencias que siempre llevan a la verdad y a la justicia, que se haga justicia, todo es justo, no ocurre nada en la tierra que no sea absolutamente justo, solamente que hay que conocer las sutilezas. Si uno conoce todas las sutilezas, va a ver que todo es correcto y justo. Hasta aquí este vídeo, deseo un muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. ¡Gracias!